Gracias, hermana, y es un privilegio para servir aquí en la iglesia y también en mi familia. Y el feliz día de los abuelitos en esta mañana, y gracias por su participación también. Abre sus Biblias en el libro de Salmo 103, Salmo 103. Y gracias otra vez más por este domingo, este privilegio para celebrar la presencia del Señor aquí también y con nosotros y también aquí en esta cultura. Dios está aquí y Dios está con nosotros. Salmo 103, los primeros versículos dicen, Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él que sana todas tus dolencias. Él que rescata de hoyo tu vida. Él que te corona de favores y misericordias. La palabra del Señor. Gracias a Dios. Oremos. Gracias Señor por Jesucristo. Tu amor por tu iglesia. Y gracias Señor por este nuevo pacto. Esta oportunidad para participar en la familia de Dios. Y gracias por la iglesia Señor, tu pueblo. En este momento Señor, es mi deseo Señor, para servir Señor, con tu palabra. Y a presentar las buenas nuevas evangelio. Y gracias Señor, por este momento precioso Señor, de alabanza, de palabras Señor, de recuerda, reflexiones Señor. Gracias Señor por este momento. Ayúdame Señor para proclamar tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén y Amén. En este momento, es un día muy especial aquí en la iglesia y también en el mundo, o también en los datos, el país de Estados Unidos. El primer domingo después del día de trabajo, se reconoce como el día de los abuelos. Los abuelos y los niños tienen una conexión especial que se ha demostrado que hace que los abuelos vivan más tiempo y también que hace que los niños sean más capaces de resolver los problemas de la vida. El día de los abuelos es una oportunidad para atesorar esa conexión y reflexionar sobre esa relación de calidad que tiene tanto beneficio. Los abuelos tienen muchas experiencias que pueden ser sabias para los nietos. Los abuelos de la fe transmiten fe y experiencias en la confianza en Dios a lo largo de la vida. Los abuelos tienen un testimonio de cómo el Señor los sacó y los llevó a triunfar en la vida. Cómo el Señor estuvo presente en la pérdida, consuelo en la desesperación y activo en las transiciones. Estoy agradecido por un abuelo y una abuela piedosos. Ambos que amaban al Señor, a la iglesia y la familia. Ambos me dieron experiencias en el Señor y en la vida. Hoy recuerdo, yo recuerdo a mis abuelos y yo me apoyo en sus hombros mientras adoro al Señor y sirvo a su pueblo. El domingo pasado comenzamos una serie sobre la historia del evangelio. Mirando el libro de Génesis y el comienzo de la gran historia. Llegamos a comprender que Dios crea, Dios redime y Dios restaurará. Hoy volvemos a la historia de la Biblia y al establecimiento del pacto. La naturaleza del pacto de Dios es una relación muy especial con su pueblo. La historia del pacto no fue un contrato entre dos partes, sino una promesa de Dios. La palabra pacto aparece por primera vez en Génesis capítulo 6 y versículo 18 y se menciona a lo largo del Antiguo Testamento. El término pacto significa una unión. En la Biblia, la palabra pacto se traduce en Hebreo más de 300 veces. Un autor escribe en la historia que comenzó con la creación del cielo y la tierra termina con un nuevo comienzo. Redime es volver a comprar, pero restaurar es devolver. Dios tiene un plan de pacto para su pueblo y también resulta en restauración, volviendo a tener una relación correcta. Algunos de nosotros lo hemos experimentado. Tiene lugar en el libro llamado Éxodo. Y Éxodo que proviene de una palabra hebrea que significa salida. Y se refiere a los israelitas que salían de Egipto. El evento que define en el libro de Éxodo. El libro trata sobre la vida y acciones de Moisés. Mostrado dos actos rendentores. El éxodo de Egipto y el establecimiento del pacto a Sinaí. Redención. Dios nos saca. Restauración. Dios vuelve a poner. Leemos muchas cosas en Éxodo, pero no debemos perder de vista un tema fundamental en el libro. Dios tiene un plan para su pueblo. Yo sé que me alegró mucho de que Dios tenga un plan para su pueblo. Por ejemplo, entramos en Éxodo, donde se había producido una transición. Otra gran historia. Solo 70 personas habían llegado a Egipto. Sin embargo, cuando salieron de Egipto, se cree que contaban con 600,000 hombres, mujeres y niños después de 430 años. Sin embargo, hubo un cambio en el poder político. Para los hebreos, se habían convertido en víctimas de la servidumbre en lugar de huéspedes en Egipto como la habían sido antes. Ahora, eran indeseables. Ahora, eran una amenaza. Sin embargo, ese es también el contexto de otra gran historia de la Biblia. En el capítulo 2 de Éxodo, comienza la historia de Dios liberando a los israelitas de esclavitud con el nacimiento del liberador mismo. En el capítulo 3, aprendemos sobre el llamado de Moisés. En el capítulo 13, leemos sobre el Éxodo. Miren en el capítulo 13, versículo 21, la palabra de Dios dice, Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para cuidarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que aduviense de día y de noche. Nunca, versículo 22, se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. La presencia del Señor. ¿Cuántos aprecio la presencia del Señor ahora? En el capítulo 14, es el milagro en el Mar Rojo. Cuando consideramos el evento del Mar Rojo, ¿cómo no podemos apreciar la intervención milagrosa de Dios? Dios, Dios a veces obra de formas que van más allá de nuestra capacidad de comprensión. De alguna manera, tenemos que llegar a confiar incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo. Milagros en situaciones imposibles. ¿Cuántos aprecio los milagros de Dios ahora? Va conmigo en capítulo 19 y empieza a versículo 1. La palabra de Dios dice, En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, En el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Hablan salido del refendim y llegaron al desierto de Sinaí. Y encamparon en el desierto y encampó allí Israel delante del monte. Dios preparó al pueblo de Israel para recibir los términos de su pacto. Se acuerda de vida con ellos. Dios había hecho grandes milagros para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Él había demostrado que los protegería, proveería para ellos y que lo había elegido. Ahora, debían entrar en una relación de pacto con Él. Aprendemos que el pacto tiene un hacedor. Un hacedor. Miren en el versículo 3 de capítulo 19 de Éxodo. Y Moisés subió a Dios. Y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, Así dirás a la casa de Jacob, Y anunciarás a los hijos de Israel, Vosotros vestéis lo que hice a los egipcios y como os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diréis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, Vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, Porque mía es toda la tierra. La palabra de Dios, gracias a Dios, Es el pacto de Dios. El hacedor y primero que impulsa el pacto es Dios mismo. El hacedor es el creador. El pacto se basó en el hecho de que Dios había elegido a Israel para tener una relación especial con Él. Fue otorgado por la propia gracia gratuita de Dios. Se calcula que la ley fue dada apenas 50 días después de su salida de Egipto. En memoria, en memoria, en memoria de la cual se observaba la fiesta de Pentecostés, El quinquenquecismo día después de la Pascua, Y en cumplimiento de la cual el Espíritu se derramó sobre los apóstoles en la fiesta de Pentecostés. 50 días después de la muerte de Cristo. El pacto tiene un hacedor que Él es creador y quien también es el que garantiza. Otra vez en el versículo 4 dice, Mientras una madre águila desciende y atrapa a sus crías, Dios se preocupa por su pueblo y se acerca a sí mismo. El versículo 4 ofrece una declaración enfática que se puede traducir literalmente como, Tú viste lo que hice. Como creador, Dios también es el que garantiza. Recuerda lo que Dios hizo en tu vida. Recuerda cómo te salvó Dios. Recuerda cómo te entregó Dios. Recuerda cómo Dios le dio su presencia mientras viajaba. Recuerda cómo Dios te trajo a través del mar rojo de la vida. Nuestro pacto tiene un hacedor que es el creador y el que lo garantiza. También aprendemos que el pacto se establece con un mensajero. En el versículo 7 de capítulo 19 de Éxodo dice, Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Moisés fue llamado a la montaña y fue empleado como mensajero de este pacto. Un mensajero es el representante. Dios llamó a Moisés para que cumpliera una promesa basada en el testimonio del pueblo, de los milagros y la protección de Dios durante el éxodo. Moisés era el representante de Dios ante su pueblo. Un representante explica el mensaje. Un representante dice la verdad. Un representante convoca a la gente. Un mensajero también es el mediador. Miren otra vez si Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. La gente había respondido sin vacilación, sin diversidad de opiniones, sin desconfianza. Creyeron en el mediador, la persona que se interponía entre ellos y Dios. El mediador, la persona que se arriesgó a subir al monte. El mediador, la persona que dio su vida para traer la bendición de Dios. Hoy tenemos un mensajero. Jesús, nuestro representante es Jesús. Nuestro mediador es Jesús. Jesús subió al monte. Jesús se acercó, acercó a Dios. Jesús pagó el precio del nuevo pacto. Nosotros también, sin dudarlos, decimos amén. El pacto lo establece un hacedor que tiene un mensajero con un mensaje. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. En el versículo 10 dice, Y Jehová dijo a Moisés, Ve al pueblo y santificalos hoy y mañana. Y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero. Porque el tercer día, Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. El pacto mostró cómo la gente podía continuar en esa relación con Dios y experimentar la bendición. El mensaje conllevaba responsabilidad. El versículo 5 otra vez dice, Ahora pues, si dierais oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía en toda la tierra. Si, si obedeces, si tú mantienes, el primer paso es el gran evento de la formación de un pacto entre Dios y Israel, se completó con la aceptación del pueblo de la oferta de Dios. La responsabilidad es aceptar el pacto, asume la responsabilidad, santificar, lava, obedecer, guarda, vive, protege para bien o para mal, para más ricos o más pobres, hasta que la muerte nos separe. La responsabilidad es aceptar el pacto entre Dios y Dios y Dios. La responsabilidad es la presencia del Señor. La responsabilidad y también la presencia. En el versículo 11, la palabra dice, Y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. El Señor aparecerá. El Señor vendrá en una densa nube. ¿Cuántos conocen una densa nube? Moisés subió a Dios, la Shekina, dentro de la nube, y ahora el Señor desciende en la gloria de Shekina. Dentro de la nube, el Señor descenderá en una manifestación visible y gloriosa de su presencia. Dios estaba sobre la montaña en la columna de nube, pero luego aparecería de otra manera y descendería en una nube espesa y fuego que todo el pueblo veía. Algunos de nosotros esta semana experimentamos una nube de humo flontando sobre el valle. Podíamos verlo, podíamos sentirlo. El pacto tiene un hacedor, incluye un mensajero y tiene un mensaje. Si escuchamos su voz y guardamos el pacto, somos un tesoro especial, un reino de sacerdotes y una nación santa. La mentalidad hebrea antiguo se centró en una creencia de Dios basada en experimentar lo que Dios había hecho en sus vidas. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? Como un buen abuelo, miren hacia atrás en su vida y vean cómo el Señor lo ha cuidado. El Señor ha provisto. El Señor ha estado presente a recordar las formas en las que Dios se ha movido en nuestras vidas. Es más fácil. Mantenemos enfocados en que Dios nos ama y cumplirá sus promesas. Dios aparecerá. Dios nos llenará con su presencia. Yo recuerdo un canto, dice, En presencia de Jehová, poderoso Dios, príncipe de paz, la aflicción se va, corazones son sanados, en presencia de Él, el Rey. Otro canto dice, Entra en la presencia del Señor con gratitud y adorale de corazón. Entre en la presencia del Señor con gratitud y alza tu voz con jubiló. Da gloria y honra y alabanza al Señor, Oh Cristo, nombre sin igual. El Salmo 103, versículo 7, dice, Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Del ciclo 11, dice, Porque como la altura de los cielos sobre la tierra engradeció su misericordia sobre lo que le teme. Del ciclo 12, del capítulo 103, del Salmo, Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba con sus días, florece como la flor del campo. Que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Más la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre lo que le temen. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Sobre los que guardan su pacto y lo que hacen, acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obrar. Hoy, puedes salir de tu Egipto y entra en el pacto establecido y experimentar la presencia del Señor. ¿Aceptarás? Esa es la historia del Evangelio. Tenemos un Creador, tenemos un mensajero y tenemos un mensaje. Esa es la palabra del Señor. Y el pueblo del Señor dice, Amén. Oremos. Gracias, Señor. Amén.